Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy, como pueden ver nuevamente en el título del video, es que acá las cosas en Concepción, siempre que vengo a Concepción pasan cosas locas. Les cuento que el día de hoy, como podrán ver, estoy completamente equipado de piloto. Estoy, de hecho, con un traje, que es un traje que se llama Nomex, que son 12 capas de tela, obviamente sinifugos, pero en el caso de tener algún accidente no quemarse. Debajo de esto, no sé si lo puedo mostrar ahí un poquito, tengo, como pueden ver, una primera capa. Tengo primera capa, tengo calcetines. Me voy a poner una bala clava, me voy a poner un casco, me voy a poner un hands, me voy a equipar completamente entero para poder vivir una experiencia en un auto de WRC, en el auto más rápido en la categoría y probablemente en el auto más rápido del mundo en temas de rally. Me voy a subir a un Rally 1, que es el auto que predomina el día de hoy, junto a Pierre, piloto francés, piloto oficial de Red Bull, de verdad, agradecido del equipo de Ford y también agradecido del equipo de Red Bull Chile, que me dieron la oportunidad de subirme a esta joya. Ahora están preparando los autos que están corriendo en el check down, están haciendo las prácticas y por eso se me da la oportunidad de poder subirme. Ojo, soy la única persona en todo este evento que va a poder disfrutar de esta experiencia a bordo, así que a disfrutarla como siempre. Y obviamente ustedes, apoyar este contenido, a dejar su like, a comentar, porque este contenido tiene que verlo con mucha gente y de verdad, nuevamente, muchas gracias a Red Bull por estas tremendas oportunidades que me dan. Antes de continuar con este video, tenemos que saludar a nuestro oficiador. Betano es una de las casas de apuestas online más grandes del mundo y ya está en Chile. Con Betano puedes realizar apuestas deportivas, jugar a las clásicas tragamonedas y también jugar a casino en vivo. De hecho, tienen un juego muy bueno que se llama Spaceman, lo jugué últimamente y está notable. Obviamente, siempre es muy importante jugar con responsabilidad y esto es para mayores de 18 años. Muchas gracias a Betano por apoyar este video y continuamos. Yo estoy un poquito nervioso, miren, como pueden ver está la televisión. Estuve recién conversando ahí con el ingeniero a cargo del auto, me estaba explicando un par de cositas, unos datos técnicos del auto y la tele grabando en todo momento. Me siento importante, gente. De hecho, como dato técnico, estos autos tienen cerca de 500 caballos de fuerza, de su motor a combustión 1.6 turbo, pero acompañado de un motor eléctrico, lo que lo hace ser un auto híbrido. Estos autos debutaron el año pasado recientemente y está entretenida la estrategia que tienen estos pilotos y también los ingenieros porque tienen que ver cómo configurar el auto para aprovechar, obviamente, el tema eléctrico. Obviamente, al salir de las curvas con un motor eléctrico vas a tener una salida mucho más rápida, pero para tener eso vas a tener que quizás sacrificar un poquito de frenaje. De hecho, también, cuando andan transitando en la calle o en el parque cerrado, estos autos no suenan absolutamente nada, suenan como autos a radio control, suenan así, porque están siempre ocupando el auto eléctrico. Así que, bueno, vamos a esperar a que terminen de preparar el auto y nos vamos a subir a bordo. Llevo mi Uber el día de hoy, Uber Black, Uber Red Bull. Ay, ay, ay. Este es oficialmente al que me voy a subir. Bueno, me voy a subir con el piloto francés, Pierre, quien se unió a este equipo hace dos años y la verdad es que lleva cinco años compitiendo en el rally. Y me dicen que es un tipo muy simpático y es un tipo que anda muy fuerte, así que lo voy a pasar muy bien o probablemente me voy a asustar. No traje ropa de recambio, así que vamos a tratar de no asustarnos mucho y disfrutar esto. Pero estoy en buenas manos porque Pierre es un muy buen piloto, de verdad, todos los que he conversado me han dicho que es un muy buen piloto y no solamente la gente del equipo lo dice porque es de su equipo, sino que gente de afuera también me ha dicho que es un muy buen piloto, así que vamos, Pierre, cuídame, por favor. Me van a hacer ahora la prueba de butaca. Vamos a probar la butaca y todo eso para ver si el proveer, la distancia y todo eso y me van a amarrar para hacer todas las pruebas de seguridad, así que la seguridad al 100 empiezo, estoy nervioso todavía. Vamos a pasarlo bien. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!